Saludos, mi gente. Estamos aquí en Aguada. Ya había grabado esta escultura, pero estaba sin pintar. Y ahora está pintada. Me encantó. Pasé un momentito por aquí por la playa y lo vi. Qué linda se ve. Qué chulería. Es grande. El agua está revolcada hoy. Se fíjense, el fondo está azul y también es chévere, pero está bien revolcada. Esto es en Aguada. Miren, mi gente. Hicimos aquí un... Pusimos pausa porque tenemos hambre. Y vinimos aquí a comer también en Aguada. Así que vamos para el ñaki. Miren el queso. Qué rico. Bueno, ya nos vamos. Ya nos atamos la pancita de pizza. Y ya nos vamos para casa. Estamos en Aguada. Miren qué cielo hermoso. Allá parece que ya mismo viene la caída del sol. Porque miren cómo el sol se ve. Qué brutal. Ah, mira qué lindo. Beautiful. Beautiful, 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 baby. Baby, ¿qué te hace? Me encanta el cielo así como mublado. Pero se ve bien lindo. ¿Cuál es esta carretera? Melpaso. Melpaso. Para los que son de Aguada, pues, para que están fuera de Puerto Rico, les traigues recuerdo. Mirá ahí. Este es el desvío sur, que le dicen. Y ahí adentro, puede apillar. Bueno, si no es indirecto, mi gente, llegas al pueblo. Aquí está el cementerio, lado izquierdo. Y por aquí salimos. Miren qué lindo se ve el cielo. Y aquí al ladito está el cementerio. Lo más que me gusta es el cielo, como se está viendo. Qué lindo. Eso ya adentro es un vertedero. Creo yo. Y aquí, gente, aquí venden una fritura. Lo que pasa es que ya no comimos. Pero aquí, aquí, aquí. Deja ver. Aquí. Ahí mismito. Venden una fritura riquísima. Riquísima. El que sea en Aguada, esté en Estados Unidos, no vino el video. Le traerá nostalgia a las calles. Y el que sea en acá, pues, des una vueltita. Miren qué lindo. Esto es lo más lindo que van a ver hoy. Esto, cuando los árboles se unen. Y hacen una sombrita. Miren qué lindo. Esto es lo que sería frente a la... Esto no es un supermercado cooperativo, ¿verdad? Miren qué... ¡Oh, María, qué rico! Miren esto. Me encantan las carreteras así. Con sombrita. Pues nada, mi gente. Aquí los voy dejando. Está en la carretera, no sé cuál, pero es la que te tira el pueblo de Aguada. Si la coges al revés, nosotros vamos saliendo. Si sube, pues, viras aquí y sube, pues, entonces entras al pueblo. Así que, nada, aquí los dejo. Parece, mira, todas estas palmas, parece, este, Hollywood. En California. Pues, nada, mi gente. ¡Ajullir!